La verdad se acompaña mejor con Bretaña. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. ¿Los deportes, Tata, ganaremos esta noche? Claro que vamos a ganar. Yo estoy viendo muy bien a la selección, doctor Londoño. No hacemos muchos goles, pero me parece que... Bueno, la verdad es que hacemos muy poquiticos. Sí, sobre todo estoy haciéndole mucha fuerza a Duan Zapata, que está en blanco en esta Copa. Me parece que el partido frente a Uruguay jugó mucho mejor. Esperemos que hoy, frente a Argentina, necesitamos anotar. No es un partido fácil, es que una semifinal de un torneo de esta categoría, pues cualquiera que sea, no va a ser fácil. Mire ayer Brasil, Brasil en el primer tiempo hubiera podido terminar 4-0 arriba. Terminó 1-0 con un solo gol de Lucas Paquetá. Fue el único gol que se marcó en todo el partido. Después salió un Perú que fue otro. Por eso me gusta tanto ese técnico de Perú, Gareca, porque le dio la vuelta a la selección peruana y mostró otra forma de jugar. Salieron a defender mucho en la primera parte y al final terminó, por la mínima diferencia, ganando Brasil y pasar a la final. Un Brasil que se ha mostrado muy superior a todas las selecciones y mire, solo fue capaz de anotarle un gol a Perú. Vamos a ver hoy Argentina-Colombia a 8 de la noche. Partido de semifinal, ya con el regreso de Juan Guillermo Cuadrado, me parece muy importante, porque él es uno de los referentes de nuestra selección. Reinaldo Rueda tiene a disposición a todo el plantel. Pasaron todas las pruebas PCR realizadas, salieron negativas, así que tiene todos sus jugadores a disposición. Se jugará en Brasilia este partido frente a Argentina, donde para qué hablamos de estadísticas y de balances, ¿cierto, doctor Londoño? Acá estamos viendo a una selección que tiene la camiseta puesta. Y yo sigo esperando, no sé si usted vio de pronto, que James se haya pronunciado por la llegada de Colombia a la semifinal. Debería, él es un referente y todo lo queremos. Deje así, deje así. Deje así. Tatica, no toque ese tema. Bueno. ¿Le gustó el partido de Uruguay y Colombia, doctor Londoño? Colombia jugó mucho mejor de lo que había jugado, no cabe duda ninguna. Pero pues no hace los goles, ¿qué le vamos a hacer? Tuvo varias oportunidades. Cómo cobraron de bien los penaltis, ¿no? Y no los concretó, los penaltis fueron perfectos. Muy bien. Ahora hablemos usted y yo de Luis Díaz. ¿Qué tal, cómo está jugando ese colombiano? Qué jugador, qué jugador excepcional. Impresionante. Para mí puede ser el mejor de la selección colombiana. Sí. En ese partido de Uruguay, aparte del desempeño de él. Ah, en el partido de Uruguay, ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Y es un problema. Es que un buen alero es un problema gravísimo para los equipos que no enfrentan. Un buen alero es demoledor y Luis Díaz es un gran alero y un gran jugador. Sí, totalmente de acuerdo. Me encanta cómo está jugando. Bueno, hoy 8 de la noche. Vamos a ver qué pasa con Argentina. Hablábamos que en Brasil ya son 10 de la noche. Programan estos partidos muy tarde. Muy tarde, 10 de la noche. Quien se vaya a ver un partido a las 10 de la noche, no sé. No sé. No, pues de verlo sí lo ven, pero me parece que no hay público en el estadio. No se le olvide que estamos en invierno. Claro, pues que es un sitio donde las temperaturas no bajan demasiado, pero sí bajan bastantico. Es el invierno en el Brasil. En fin. Bueno, la final de esta Copa América. El ganador hoy se enfrentará a Brasil. El partido será la final el próximo sábado 10 de julio en el Maracaná. Esperemos ver a Colombia en esa finalísima frente a Brasil, que el señor Neymar, no entiendo por qué, pero dice que prefiere jugar con Argentina. ¿Usted entiende? Bueno. Pues tiene miedo. No, puede ser. Bueno, vamos a la Eurocopa. Dicen que mientras más bravo el toro, más buena la corrida. Sí, sí señor. Usted que sabe de toros. Bueno, Eurocopa, hoy comienzan las semifinales con un partidazo. Italia-España a las 2 de la tarde en el estadio de Wembley, en Londres. Italia, que viene desempeñándose muy bien en esta Eurocopa. España, que viene de menos a más. Sufrió bastante para eliminar en los cuartos de final a Suiza, porque lo eliminó desde los 12 pasos. Ganó España 3-1 en los penales. Italia le ganó 2-1 a Bélgica. En ese partido de cuartos de final, los otros partidos que se jugaron, la República Checa fue eliminado por Dinamarca 2-1. Inglaterra goleó a Ucrania 4-0. Eso fue el día sábado. Así que mañana tendremos la otra semifinal, Inglaterra-Dinamarca. A las 2 de la tarde, esas dos semifinales se juegan en Wembley. Tour de Francia. En Wembley, donde se está jugando el gran torneo de tenis de Wembley. Sí, claro, de Wembley, sí. Ah, Wembley es el estadio de fútbol y Wembley es el de tenis. El de tenis, la catedral del tenis. Corrijo, corrijo, me equivoqué. Bueno, hablemos de ciclismo. El Tour de Francia, porque ayer se tuvo el primer día de descanso en los Alpes, después de una semana bastante intensa, con muchas emociones, caídas, retiros. Van en total, doctor Londoño, 20 ciclistas retirados por diferentes razones, enfermedades y sobre todo lesiones por las caídas. Me parece que el retiro más importante fue el de Primo Roglic, que terminó segundo el pasado Tour de Francia en el año 2020. El esloveno, que no solo terminó segundo en el Tour el año pasado, sino que también es ganador de la Vuelta a España en el 2019 y 2020 y tercer puesto en el Giro de Italia en el 2019. Él no pudo después de la caída que tuvo en la tercera jornada. Y bueno, le dijo adiós al Tour de Francia, que tiene a los colombianos muy bien. ¿Qué tal Nairo Quintana, luciendo la camiseta de puntos como líder de la clasificación de la montaña? Y Rigoberto Urán, en el tercer lugar de la clasificación general, a 5.18, 5.18 minutos del líder de la general, que es el esloveno Tadek Pogacar, el ganador del Tour el año pasado. Yo estoy viendo esto que está sobrado, este joven de 23 años, el esloveno. Ayer, sobre todo, perdón, el domingo lo vimos como se escapó y le sacó algunos segundos a sus líderes o a sus rivales más cercanos. Pocos fueron, pero le sacó algo. Él llegó a 6.02 del ganador del domingo, que fue el australiano Ben O'Connor. Y Rigoberto llegó a 6.34, le sacó 32 segundos. Bueno, y nos ilusionaron Sergio Higuita y Nairo Quintana, ¿no? Sí, sí, qué bien. Bueno, eso fue lo que le dio la camiseta de puntos. Pero fundieron máquinas. Sí, pero lo dijo Nairo, él no estaba para la clasificación general. Ahora va a tratar de mantenerse como líder de la clasificación de la montaña. Todavía falta bastante. Hoy no es un día de montaña, es un día más apto para velocistas, una etapa que tiene un solo premio de cuarta categoría que ya cruzaron. Faltan 36.9 kilómetros para la meta. Hay dos corredores escapados desde hace mucho rato, que no tienen nada, que no están disputando la general. La alta montaña regresa mañana en los Pirineos con cinco premios de montaña, dos de cuarta, dos de primera y uno de categoría especial. Hacerle mucha fuerza a Rigoberto Urán, que trate de meterse en el segundo lugar de la general, porque el segundo es el australiano Ben O'Connor, el que ganó el domingo a 2.01, y Rigo está a 5.18 de Pogachar. O sea, que ahí hay tres minuticos. Qué diferencia tan grande, ¿no? La que le lleva a Pogachar a Rigoberto Urán, más de cinco minutos. Bueno, ya a Wimbledon estamos pendientes de Cavalli Farah, que tratarán hoy de pasar a semifinal, frente al estoniense Rajep Rami, británico Joe Salisbury. El partido lo están moviendo, eso dependiendo de cómo vayan terminando los otros encuentros, pero ya está programado para las 10 y 10 de la mañana, antes estaba para las 9 y 30. Cavalli Farah que están defendiendo título en este torneo de Wimbledon. Federer en cuartos de final, ¿cómo la ve? Sí, señor, muy bien, el señor Federer. Esas adhesiones, esos amores platónicos virgen. Sí, señor, que no lo oigan por ahí, que me empiezan a escribir. Bueno, su próximo rival será el polaco Uber Hurkacz, que eliminó hoy al ruso Medvedev, el número dos del mundo en cinco sets. Increíble, increíble. Sí, señor. Todos le apostaban a Medvedev. Sí, pero cuando un partido se suspende, terminaron de jugarlo hoy, no es lo mismo, estaban en el cuarto sets, entonces eso puede suceder cualquier cosa, dependiendo cuando uno tiene muy poco tiempo para recuperar la concentración, y eso seguramente le pasó al ruso Medvedev, que quedó eliminado. Jokovic también en cuartos de final, la sorpresa del fin de semana la dio el canadiense 20 años y 19 del mundo, Félix Oger Aliasime, que eliminó a Sverev, Alexander Sverev, el alemán, en cinco sets. Ese señor canadiense, joven canadiense, porque tiene 20 años, es pupilo de Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal. Hoy se están jugando los cuartos de final de la rama femenina, mañana les cuento. Todo en deportes. Gracias, Apóstobo, 9 y 54 minutos.